Hace dos años dijo, tengo 93 años y me iré de este mundo al cumplir los 95, pero no tengo miedo, sé que me espera un lugar lleno de paz y de amor, un lugar lleno de luz donde no existe el tiempo, pero tampoco me quejo de lo que viví aquí, la mía fue una hermosa vida. Intradivis Hermosa Indra, te conocemos ya tanto, sos tan nuestra, tan como, tan argentina ya, que nos olvidamos de algunos datos que a mí me gustaría recordarle a la gente, que naciste en 1899 en Rusia, que venís de una familia noble rusa, que has vivido en muchos países como muy diferentes entre sí, en China, en la India, que tuviste varios nombres, que fuiste actriz de cine y de teatro, ¿sabían eso? No. ¡Ah! Y en Estados Unidos la llaman la primera dama del yoga. ¿Cómo fue esa vida de actriz? No sé cómo decir, en primer lugar, yo aprendí eso de Krishnamurti, vivir en el presente eterno. Entonces, gozando el momento que está viviendo, porque el pasado es el pasado, no, ya, el futuro no sabemos, el presente es el único que está aquí, por eso tenemos que hacer lo mejor. ¿A qué es lo mejor? Mandando luz y amor a todos, a los que le quieran, a los que hacen daño, los que conozco, no conozco. Por ejemplo, me mudé a Argentina en 85, pero estaba cuatro veces antes. Dice, ¿por qué se muda a Argentina? ¿Qué tiene de Argentina? Nada. Ahora cuando me preguntan, porque viajo mucho, ¿no? Digo, que tengo Argentina, digo, argentinos y muchos. Y acá tenés a un argentino al lado, que es como un hijo adoptivo, ¿no es cierto, David? Esas familias que uno va armando ya cuando crece en la vida. O sea, con Mataji la conocí la primera vez en el año 82, y te puedo decir que a partir del 87, que empecé a colaborar en la fundación, creo que volví a nacer. Un renacimiento. Así es. Mataji es mi madre espiritual. Mataji. ¿Es cierto que nacemos más de una vez en esta vida? ¿Qué opinas? ¿Que volvemos a nacer y nos parimos a nosotros mismos? ¿Nos damos a luz de nuevo nosotros? Sí. La cosa es que cuando me preguntan qué hacer, cómo vivir, la primera cosa, yoga. La práctica de yoga abre puertas que no sabía que tenemos. Se cambia la vida, pero es todo, empezando con la respiración que nadie enseña normalmente, no sabemos. Usamos toda la vida una tercera parte de pulmones. Y luego las posturas de yoga se llaman asana, no ejercicio. Asana es postura. Cada postura tiene propiedades curativas, preventivas, recuperativas. Entonces se sabe qué hacer. Luego relajamiento completo, luego concentración, meditación. En meditación no se pide nada. Claro. Usted, hay muchos métodos de meditación, muchos. Pero yo siempre enseño lo más fácil. Simple. Puede concentrarse primero, digamos, sobre la llama de una vela. Mirando, 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 hasta que usted tiene impresión que se grabó en su mente. Cierra los ojos, tiene que ver la vela clarita. Si ella desaparece, entonces ya brincó su pensamiento sobre un otro objeto. De nueva, de nueva, hasta que puede detenerla. Y la cosa es después, esta concentración, puede empezar a meditar. Como la llama de la vela, está como simbolizando la luz eterna y divina, que llamamos Dios. Y conectarse podemos directo. Directamente. No necesitamos ningún intermediario. ¿Qué es el desapego? Desapego. También cuando lo oí primero más en 1926 de Krishnamurti, dice, desapego. Estamos apegando a toda, a cada pavada. Voy a decir un pequeño ejemplo. Mucha gente me lleva flores o obsequios porque no cobra ni para mi plática pública, ni para, ¿cómo se llama? Conferencia. Para conferencia. No conferencia, pero cuando vienen. Para entrevistas. Para entrevistas. Así que, digamos, tú no te apegas a los objetos, los dejas que sigan su camino. Y la cosa es, tan lindo de tener en su corazón todo el mundo. Pero todo el mundo también aparten a usted. Ajá. Más decir, ¿usted está apegada a la Argentina? Yo amo a la Argentina. Es distinto, ¿verdad? Amar de apegarse. Distinto, distinto. Por ejemplo, esto tengo que decir siempre a todos. Nací en la Rusia. Sí. Mi patria espiritual es la India. A mi amor es Argentina. A me preguntar una vez, ¿amor legal o ilegal? ¿Cómo la quiero hacer? Y ahora una pregunta femenina. Esa piel, porque tu piel es como legendaria, esa piel tan transparente, tan rosadita, aparte de herencia, viene de las disciplinas que practicas. Yo pienso también, no solamente del pensamiento, pero de todo lo que estoy, no estoy comiendo cadáveres. Entonces, carne ha dejado de comer en 1926, después de oír a Krishnamurti, aunque él no hablaba de carne de esta. Pero tú dejaste. Pero lo influyente tan... Pero todavía estaba comiendo pescado, ¿no? Carne no. Muy bien. Una vez en la Italia, dice en la tratorería, entonces, que fruta del mar. Muy bien, dije. Porque me da un bol y arriba de todo un ojo. ¡Oh, Dios mío! Eso era el fruto del mar. Esta, naturalmente, con esta seca voy pescado. Así que hace cuántos años que sos vegetariana, muchísimos años que sos vegetariana. ¿De cuándo dejó de comer? En el 26, así que a ver si alguien me ayuda con las cuentas. Son casi 60 años. Casi 60 años de vegetariana. Y tenés... ¿Sos muy coqueta? Sí, sí. Más de si es muy coqueta. Muy coqueta. Así es, dice. No, no. Cuando se sentó dijo, quiero estar de ese lado porque ese es mi mejor perfil. ¡Me encanta que seas así! No, 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 no. No creo que... ¿Y por qué no? Pero cada uno quiere mostrar la pata mejor. Y no ganar la pata fea. Lo más lindo, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, dice Piero, usted va a vivir hasta... 104. 104. Dice, no, yo quiero salir de este mundo a 95. Año 95, yo 95, no importa. ¿Tú quieres eso? Pero, como siempre digo, no voy a suicidarme. No, claro. Vamos a dejar que la ley natural lo decida, ¿no es cierto? Pero hasta que puede dar. No puedo depender de algo. Hasta que puedo brincar paredes, hacer lo que quiera, etc. No. Es muy lindo de dar luz y amor a todos. Me dice, ¿cómo a todos? Dice, pequeños hijos, yo no tengo coche porque no lo quiero. Y me prometen que no voy a obsequiar coche. Aquí en este programa no obsequiamos coche. No, no estoy prometiendo. En Argentina me pasan cosas increíbles. Milagros. Chicos, medianos, grandes. Cosas... Voy a decir un ejemplo, ¿sí? A ver. Por ejemplo, estoy con mi secretaria para salir en el avión. Luego, sin quejan que ella tiene muy grande la maleta. Dice, muy grande, habla. Hablan y me dijo, Piero, ella y el doctor Valdez, sale su avión. De eso no es posible. Ya entramos. Sí, salió el avión. Aerolíneas argentinas. Ella me es secretaria y dijo, ¿cómo que? Ella tiene allá conferencia de prensa y la noche conferencia pública. Indra David tiene esta... Habías perdido el avión. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Regresaron el avión. Uy. Yo nunca oí de esto. ¿Cómo no pueden decir cómo viva Aerolíneas argentinas? ¿Y qué pasó cuando subió el avión, Mataji? Ah, subí el avión un poco así, como se siente mal. Sí. Y luego, el público empieza que se va a quejarse. Claro. En lugar. Se aplaudieron. Por favor. Y el capitán me invitó a la cabina. Y también dijo, ¿puedo ofrecer un coñac? Y se fue, gracias, doctor. Hasta ahí no. Sí, qué sé. Y para terminar dijo, si puede escribir un poco. Una de mis hijas tiene su libro. Y si lo escriba, fue gan. La vida es una fiesta, entonces, para vos. Había que el libro es también un milagro aquí. Por ejemplo, este libro, Yoga para Todos. En América lo llamaban Yoga for America. Es el segundo libro. ¿Y acá? Aquí estaba, no, Yoga para Todos. Pero, este libro estaba en 20, desde más de 20 años de México. Vergara, mi editor, no sé qué hizo. Este libro, él dijo, es un milagro. Nunca teníamos una cosa parecida. Un libro que tiene 20 años se puso bestseller. Bestseller. Indra, vos dirías, a los 95 años, porque hoy cumple 95 años. Hermosa. ¿Tú dirías que la vida es un milagro? Mira. Que lo cumpla Freddy, que lo cumpla Freddy, que lo cumpla Freddy, que lo cumpla Freddy. Y los tres deseos, ¿vas a pedir tres deseos para vos? Tres deseos, Matasí. Pide tres deseos. 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 O no deseamos, ¿no es cierto? Deseo de darnos amor a todos. Y es lo que haces todos los días. Y dar un beso a usted con muchas gracias. Ay, hermosa, venga para acá. Hermosa, hermosa. Te tenemos unas flores también. Gracias por compartir este día. Tome sus flores. Y compartir este día tan especial. Ven aquí también. Te queremos mucho. Sos un ejemplo de vida. Sos hermosa. Ay, miren, tienes globos. Mira, con globos y todos. Que los cumpla Freddy, que los cumpla Freddy, que los cumpla Freddy. Que nos gustan más de ti, que nos gustan más de ti, que nos gustan más de ti. Y nos vamos al corte con unos besos y abrazos del día que viniste el año pasado a visitarnos. Mira esos besos y abrazos tan hermosos que nos diste. Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el aire. Bueno y aquí estamos con Matachi Indra que va a cortar el pastel de sus 95 añitos. ¡Voy por el... ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Con el dedito no importa! ¡Dale! ¡Eso! ¡Uy! Este es para un gordo. A ver quién se come esto. ¡Yo me lo como! Qué bueno compartir este momento Aquí en esta tierra que ella ama tanto Qué bueno que está compartiendo ella este momento con nosotros Chicas, ¿nos tenemos que ir ya? Bueno, nosotros seguimos festejando Y ustedes en la casa también La vida de esta hermosísima mujer Hasta mañana